¡Hey! ¿Qué tal amigos de Latinoamérica? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal en YouTube. Soy Andrés Restrepo, aquí están mis redes sociales para que ustedes se suscriban, mi página de Instagram, mi cuenta en Facebook y mi canal de YouTube. Les cuento que estamos con el mejor asadero en la ciudad de Florencia, Surti Aves 22, en la zona rosa de Florencia. Va a encontrar usted el mejor pollo asado, el mejor pollo a la bróster y ando por los barrios, estoy en el barrio San Luis, con esta sección que se llama Gente Adulta Cantando los Pollitos Dicen. Estoy con... Doris Burbano. ¿Qué más, doña Doris? ¿Qué me cuenta? Bien, gracias a Dios. Estamos en el barrio San Luis, ¿no? Sí, señor, barrio San Luis Carrera 16. Bueno, ¿hace cuánto vi por acá, doña Doris? Hace como 20 años. ¿20 años, no? ¿Amañada? Amañada, amañada del San Luis, sí. Bueno, doña Doris, estamos con una sección a nivel nacional que se llama Gente Adulta Cantando los Pollitos Dicen. ¿No se ha escuchado esa sección? Ay, sí, señor, claro. ¿Cómo dicen los pollitos? Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen frío, la gallina busca. Bueno, hasta ahí está bien, no, canta bien, doña Doris, canta bien, chévere, ¿no? Doña Doris, ahora usted esa canción me la va a decir como si usted estuviera feliz de la vida, una noticia que usted le alegró. A ver, ¿cómo serían los pollitos dicen? Un, dos, tres, dice. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen amores, cuando tienen frío, polis, polladores. Bueno, yo pensé que iba a estar más feliz. Ahora usted me va a cantar Los Pollitos Dicen como si usted estuviera bravo, algo que le dio rabia de una, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo sería? Un, dos, tres, dale play. Los pollitos dicen pío, 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 cuando dicen. Bueno, doña Doris, muy bien, ahora le falta la última y terminamos. Ahora usted me va a cantar Los Pollitos Dicen como si estuviera improvisando, así, ¿se ha escuchado Maluma? Así como con Flow, Los Pollitos Dicen pío, pío, pío. ¿Cómo dice, doña Doris? ¿Cómo sería Los Pollitos Dicen? Bueno, Los Pollitos Dicen pío, pío, pío. Mamá, 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 mamá. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, a la gallina busca el maíz y el trigo. Doña Doris, muy bien, muy bien, chévere. Mire, a nombre, a nombre, doña Doris, del mejor pollo asado de la ciudad, doña Doris, a nombre del mejor pollo asado de la ciudad, el mejor asadero, Surtidades 22, ¿lo conoce? Sí, señor, he ido a comer allá, claro, he ido con mi hija. Ahí en la zona rosa, en toda la esquina de la zona rosa, Surtidades 22 le va a entregar este bono, estos bonitos, para que usted reclame un delicioso pollo asado o a la bróster, ¿cómo le gusta más? Ay, a la bróster. ¿A la bróster? Muy delicioso, he ido a comer, los invito a todos para que vayan a comer allá, muy delicioso, muy buena atención. Bueno, señor, un saludo para la gente que nos ve a estar en las redes sociales. Un saludo para todos, Dios los bendiga, chao. Ya lo saben, muchachos, lo que está de moda, dale play.